Versus Clásica Rival, los Reyes del Suelo Cruz Juan, ¿cuántas salidas? Tres salidas Tres salidas, dejamos de lado Tommy, tres salidas, dejamos de todo Chicos, prohibir el rector físico, ya lo saben Y vamos a seguir el fijo Se siente el fijo, que pasa Vamos con todos los guitarros, ok? Pero quiero que me ayuden a visitar bien Porque el micrófono ya se está parando en la piba Así que ustedes van a hacer mi reforzo Y empezamos bien Tres Otra vez Empezamos en Tres Tres Mejor lo hacemos todos juntos Para que se escuchen uno y solo, ok? Todos juntos, vamos Todos, todos, todos en Tres Dos Tres Vamos, vamos, vamos Reyes, reyes, son fighters ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!